Ahora en este capítulo él dice de la paz absoluta a la confusión total. Fíjense, por eso les digo que el libro va así. De estar en un estado, cuenta acá Michael Singer, ¿no? De una paz absoluta, pasó a un estado de confusión total. No sé si a ustedes les habrá sucedido, pero fíjense en que en el proceso, forma parte del proceso, que hay momentos en que nos sentimos totalmente confundidos. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muy a menudo. La mayor confusión ronda alrededor de si idealmente esto que estoy experimentando será verdad o es verdad lo que yo experimentaba antes, cuando no experimentaba esto, ¿no? Este diálogo que tenemos en la cabeza incesante nos lleva a que nos planteemos estas cosas y ahí caemos en la confusión, ¿no? Fíjense en ustedes que si nosotros nos sentimos muy agitados, ¿no? O como decía, no me acuerdo quién era, si era Gloria, por ahí arriba, ¿no? Dice una amiga hace un rato lo del insomnio, ¿no? Que tenía que ver con la respiración. Lo poné porque no me acuerdo el nombre. Sí, Gloria era lo que decía, ¿no? Fíjense en qué importante que es eso. Porque fíjense en que acá lo que se nos está mostrando, ¿no? Hasta ahora, para que nosotros, de la experiencia de Michael Singer, podamos ver si nosotros llevándolo a la práctica, podemos tener una experiencia de estar más centrados, si cuando yo me doy cuenta que mis pensamientos, ¿no? Que mi voz interior empieza a tacatacatacataca, el parloteo, me puedo quedar quieto y concentrarme en mi respiración, me puedo centrar. Después de eso ya lo vamos a hacer en automático. Porque nos damos cuenta, ¿no? De que esos pensamientos, esas emociones, no soy yo. Sino que es un narrador que me cuenta una historia acerca de mí. Que me cuenta que es un pasado, que es lo que me va a pasar en el futuro, y bueno, ya sabemos cómo es la historia. Si yo me centro en ese momento, ¿no? Es como... A ver... Yo, por ejemplo, lo experimento... Porque al principio se experimenta como una lucha, y bueno, no podemos hacer otra cosa mientras estamos ahí. Pero después cuando nos damos cuenta que luchar contra la voz es al Pepe, porque perdemos tiempo, es como un decir... Yo puedo. Yo lo puedo hacer. Lo voy a lograr. Pum. Me centro. Pum. Y le digo basta. Al narrador. ¿No? Se podría ver como una cosa, un ejercicio así, como para tomarlo, ¿no? Como algo para empezar, ¿no? Para el que le cuesta todavía, ¿no? Después hay muchos otros ejercicios que podemos hacer, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Exacto. Sí, sí. Es que la actitud de observador es fundamental. Es que es fundamental. Fíjense que muchos autores hablan de esto. Muchos... O sea, por más que cada uno, como decíamos antes, haya tenido su experiencia y que sea diversa, es que hay algo que es en común, que compartimos todos, que es o nos damos cuenta que no somos esa voz en la cabeza, o estamos perdidos, porque otra vez nos dejamos que esa energía nos arrastre. Por eso, este poder lo tenemos todos. El tema es que hay que hacer uso de la voluntad. Es un poder de voluntad. ¿Se acuerdan que él decía eso? En los otros capítulos, ¿no? Pero es que si yo no hago uso de ese poder, es que me dejo llevar. Y chao. Me dejo llevar. Y después me cuesta mucho más regresar. En cambio, cuando la mente está entrenada, fíjense que hasta el curso de milagros lo dice, una mente sin entrenar no puede lograr nada. ¿Lo dice o no lo dice? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que entrenar? Mi mente. Tengo que estar atento y tengo que querer. Si no, vamos a estar siempre recurriendo a cosas ahí fuera en el mundo para que se nos pase. Como hacemos todos, ¿no? O esta pastillita que me tomo, que me hace sentir bien, que me tranquiliza. Este vinito que me tomo para estar alegre. Y así. Así hacemos con todo. ¿No? Ahí nos vamos dando cuenta. ¿No? Porque son momentos pequeños de darse cuenta. Ah, otra vez estoy queriendo calmar y evitar el sentirme y estoy recurriendo a lo que me ofrece el mundo. O sea, a lo que hago siempre. Entonces yo sigo haciendo lo que hago siempre, pero yo quiero obtener un resultado diferente. Entonces no voy a poder nunca. Porque para obtener un resultado diferente tengo que dejar de hacer lo que hago siempre. ¿No? Esto hablando a nivel acá de la práctica, ¿no? Del mundo. Así nos pasa todo. Es como, es que hasta en lo físico nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Por ejemplo, este año que descubrí que parece ser que ya desde muchos años tenía intolerancia al gluten, ¿no? Como hay muchas personas que hoy en día descubren que tienen intolerancia al gluten, ¿no? Yo comía y me sentía inflada y decía ¿pero de qué me siento inflada? ¿No? Bueno, uno va descubriendo en la forma estamos hablando para hablar acá al nivel de las formas, ¿no? Y dice, bueno, si yo como el coso este que tiene gluten estas harinas que tienen gluten y me inflamo bueno, entonces voy a dejar de comer esto porque esto me inflama, ¿no? Bueno, si así lo podemos hacer con el cuerpo y en la forma también lo podemos hacer en el aspecto metafísico tenemos la misma capacidad para darnos cuenta lo que pasa es que no la ejercemos esperamos a ya no dar más hasta esperamos hasta lo último ¿no? en lugar de ir haciendo pequeños pasitos que los podemos hacer pero no queremos entonces nos dejamos hasta lo último bueno por eso es aprendizaje todo entonces él empezó a darse cuenta ¿no? de todo esto y empezó a darse cuenta dice que al margen de lo que supiera o del tiempo que me llevara iba a encontrar el camino de vuelta a este estado más allá de la mente no transcurrió mucho tiempo antes de que comenzaran a producirse modificaciones en mi vida de intensidad similar a los cambios internos que estaba atravesando todo todo empezó con Gili ¿se acuerdan que Gili era la es la la esposa de él ¿no? Gili bueno yo digo Gili porque no sé cómo se pronuncia porque se escribe Gili un buen día un buen día dijo que había llegado el momento de seguir caminos separados miren él estaba muy atento que el trabajo interno que la meditación que toda esta cosa y se le aparece la esposa y le dice bueno mira ya esto se llegó hasta acá no me quiero separar le dice la esposa ¿no? esto me tomó por sorpresa llevábamos casados un año y medio mi vida había girado en torno a ella durante los últimos años traté de retenerla en vano hasta que en un momento dado tuve una revelación la gran fuerza de mi personalidad y mi intelecto no le habían dejado suficiente espacio para respirar fíjense a partir de este momento ¿no? porque eso pasa en todas nuestras relaciones ¿no? en la que ella le plantea a él que se quiere separar él toma conciencia se da cuenta ¿no? de que él debido a su manera de ser ¿no? tanto en su personalidad en su intelecto la había estado asfixiando a ella ¿no? si la amaba de verdad debía dejar que se fuera fíjense en todo lo que que estamos aquí ¿no? sentimos eso que si amamos a alguien de verdad lo dejamos que se vaya ¿no? justamente tenía un amigo que buscaba a alguien para que le cuidara la casa en su ausencia de modo que le ofrecí mi disponibilidad aprovechando esto y me mudé para comenzar el proceso de cuidar de un corazón partido o sea ahí en este capítulo él se separa de Chile y se va a vivir al apartamento de un amigo a cuidárselo ¿no? el repentino cambio en mi vida externa ejerció un profundo efecto en mi trabajo interior estaba muy comprometido con la práctica y explorar el estado interno de paz profunda se había convertido en mi propósito ahora disponía de otra poderosa fuente estaba observando un ser humano que padecía un dolor insoportable ¿ven que el trabajo consiste ¿no? en que tenemos que pasar a atravesar el dolor mi corazón resumaba dolor y mi mente estaba resquebrajada era como si me hubieran despojado del fundamento sobre el que se asentaba mi identidad y mi yo personal descendiera en caída libre no sabía cómo recomponerlo y ni siquiera lo deseaba esto que le sucede acá al autor ¿no? por eso yo decía ¿no? hacía esta alusión antes porque todo muy bonito ¿no? pero por eso digo no se tomen nada como que porque practicamos una espiritualidad entonces ya está ah y ahora todo me va a ir bien no es que la cosa no va por ahí es que cosas van a seguir pasando y que cada vez que pase una cosa es porque es la que tiene que pasar si la tomamos como que ese dolor que nos causa la cosa que parece que está ahí fuera ¿no? pero es que el dolor es mío porque lo siento yo y lo atravieso y lo siento es así como vamos creciendo ahora mientras yo quiera eliminar ¿no? cosas y creer que la espiritualidad es un camino para eliminar para que todo me vaya bien ahora siempre va a haber algo ¿no?